¡Vámonos y cantando! Me puso en medio de punta y las medias las tuve que tirar. Esta última vez empecé a afeitarme con maquinillas e ir con centros depilatorios han hecho la acera en las piernas. Tanta acera me han tenido que poner que este año los penitentes del Nazareno van con linterna. Mira, 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 no me vaya a acreditar. Mira, 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 vete a la playa a sentar. Con la de mangante, la de farsante, la de tunante que van pa'lante aquí en España, barra de Dios. Todos los ríos malos están a la sombra y la tía afuera está boazón. A mi prima de los niños era de Australia a buscar trabajo porque aquí en España que no tenía ningún futuro. El que ha sido siempre mugabitano, mugabitano, ha tenido que hacer una chirigota con diez canguros. A mi prima la pobre le da un montón de miedo al avión y se fue al traje en barco y tardó pa'que Cristóbal Colón. ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Pagueta, pagueta! La de criaturita que se está haciendo para extranjeros o para los padres supone un trauma que los agobie, los martiriza. Hay que leer a la familia de los puyos. Muertecita de dolor, nada de que el niño se iba a su risa. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡No me vayas a criticar! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Qué lugar la playa se está! Con la de mangante, la de falsante, la de tunante, que va pa'lante, aquí de España, valga, me dio. Todos los píos malos están a la sombra y la tía afuera está boazón. ¡Gosta a la foto!